¡Muy buenas noches y señores y señores! Bienvenidos a un último encontro de la fase de la 35ª edición del Cotiz de la Cunia que va a enfrentar desde el Nufa... ¡Muy buenas noches y señores! 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 ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches y señores! ¡Muy buenas noches y señores! ¡Gracias! 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 Marta Maremey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!